Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, 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 sub Yo sé el amor de mi vida, por siempre te voy a amar Me conocí, y cuando menos lo pensé te di mi vida Llegaste a mí, como un ángel iluminando mis días Y poco a poco, enamorado de tus bellos ojos Y con tus besos he llegado hacia la luna Y tu amor se ha convertido en mi locura Para mí eres tú, mi vida, mi verdad Mi sueño hecho realidad, mi amor incondicional Como vos no hay otra igual Tú eres mi felicidad, no te cambio por nada Yo sé el amor de mi vida Para mí eres tú, mi vida, mi verdad Mi sueño hecho realidad, mi amor incondicional Como vos no hay otra igual Tú eres mi felicidad, no te cambio por nada Sos el amor de mi vida Por siempre te voy a amar ¡Papá! ¡Ay, ganasito! ¡Señor! 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 ¡Seguimos bailando cumbia ¡Está sonando la banda 5 en vivo En el cumple de la amiga Berta ¡Ay, ganasito! ¡Ay, ganasito! ¡Y se baila! ¡Y se goza! ¡Sacos tus balitas! ¡No cruces esa puerta! ¡Ven y siéntate! ¡Escúchame! ¡No tires al vacío! ¡Todo lo vivido! Por alguien que ni se quiere Dejense mal, con todo lo que dice Debes comprobar, que todo lo que quiere Debes hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Desarme a sus palitas donde vayas Te pido de rodillas, tú me des tu adiós Cinco minutos y así verás Eso es mi vida, mi amor, de paz Desarme a sus palitas donde vayas Te pido de rodillas, tú me des tu adiós ¡Combia, combia! Desarme a sus palitas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere Dejense mal, con todo lo que dicen Debes comprobar, que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Que eso es mi vida, no te vayas No, te pido de rodillas, tú me des tu adiós Cinco minutos y así verás Que eso es mi vida, mi amor, mi paz Me salvas a sus palitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, tú me des tu adiós Y ahora Y ahora lloras Seguimos bailando Cumbia Con la banda cinco ¡Ahí vamos! ¡Arriba, arriba! ¿Por qué llora así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di Porque llora así Porque llora así Si en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde del abismo Con tu egoísmo Y ahora lloras Queriendo tú volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen huellas de tu abandono Que hoy quita el sueño Que ahora lloras No sé si estás llorando de verdad Dicen que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor el fin Que tener un amor por piedad ¿Por qué llora así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di Porque lloras y Si en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas haciéndome tan mal Y me dejaste al borde del abismo con tu egoísmo Y ahora lloras queriendo tu volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen huellas de tu abandono que quita el sueño Y ahora lloras No sé si estás llorando de verdad Dicen que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener un amor por piedad Seguimos cantando cumbia En el cumple de Berta Nuestra querida amiga Somos Banda 5 Y vamos a seguir haciendo Cumbia Para todos los amigos ¡Vaya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Dicen que nuestro amor Que ya no puede ser Que a la mirada de Dios Todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y hablan que dice la gente Que este amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y que es cosa de mí Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no hay deseo y que eso no es castigo Que no es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido ¡Vamos, Elías! ¡Opa! ¡Un poquito de carrera! ¡Eso, eso! ¡Con mucho amor! Dicen que nuestro amor nunca ya puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido porque yo tengo esposa y tu marido Y no es deseo que todo lo vivimos Y no es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido, amor prohibido Porque tu esposa y tu marido Y no es deseo y no es correspondido Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Seguimos enganchando cumbias Para bailar, disfrutar, divertirnos en el cumple de Berta Suena la banda 5 Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco, loquito Loquito por ti, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi candor Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti, loquito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quedo hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quedo hasta el infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Que sigue la fiesta, que sigue la fiesta Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa Eres bonita, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Arriba, arriba Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Eso, muy bien por los bailarines Muchas gracias No sé en dónde Pero bueno, hemos llegado Hemos querido cumplir con ella Porque le habíamos prometido que íbamos a estar Y aquí estamos Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Esta hermosa fiesta Yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo transcurrido fue un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre que le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a confesar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No No Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba resignarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás No sé si alguien podrá quererte como yo Así no te amará jamás Para Bonnie Vamos Bonnie Yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo transcurrido fue un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre que le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a confesar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás No sé si alguien podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si alguien podrá quererte como yo Así no te amará jamás Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y dices que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú Como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor No temas por ella Ella nunca me quiso como tú Cabello en su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor En la boca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y pienses que a ella volveré Y pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Que me has dado tu amor, tu pasión Solo quiso reírse de mi amor Si señor Si señor Se baila moviendo las cachas Perú Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti De lunes a domingo voy desesperado El corazón perdido aquí en el calendario Buscándote, buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario No va a poner la vida A sorbos y a tragos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Llévame Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar Llévame Emborrachame De amor Llévame Llévame Emborrachame Que me muero por besar De tu risa Loca Brindame En tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre En tu rosa Llévame esta tentación Celosa Niña Niña Hermosa Mátame Si pudiera bajar Yo de un sentimiento Sería un pelero perdido En tus deseos Soy En tus deseos Soy Pero comprende Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces me desespero Cuando me enamoro Cuando me despero Pero me enamoro Y se detiene el tiempo Me vuelve el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Suena la banda 5 Si pudiera Si pudiera bajar De una estrella Del cielo Vaya sin pensarlo Dos veces Porque te quiero Y este misera No lo vas Pero comprende Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando me desespero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me vuelve el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que hablaré Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Usando la muralla Y hacer realidad Es que es el amor De ayer Es que es el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Usando la muralla Se hacen realidad Es que es el amor Es que es el amor De ayer Volve a desaparecer Desaparecer ¡Vuelve a desaparecer! ¡Vuelve a desaparecer! Arriba, 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 arriba ¡No más! ¡A no a tocarle! A no tocarle Lo que sea A agua De la represa ¡Vamos mamá! Que siga la fiesta, que siga la fiesta Arriba, 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 arriba no vas Arriba, 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 arriba no vas Arriba, 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 arriba no vas Arriba, arriba, arriba no vas Eso, eso, eso nomás Arriba, arriba no vas 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 ¡Gracias!